Hola deportistas, soy Inma Enrique, os doy la bienvenida a mi canal de Deportes Inma en Rimón y hoy os voy a dar unos consejitos para que os ayude a perder unos kilitos o a controlar tu peso. Voy a hablar del jengibre, del té verde y del chía. Con el jengibre y el té haremos una infusión. Le podemos echar un sobrecito de manzanilla, de menta poleo o incluso un chorrito de limón. Le puedes echar hasta un poquito de miel para quitarles el sabor fuerte. Y el chía lo podemos tomar con la fruta, lo echamos un poquito por encima, con ensalada o con el yogur. Vamos a poner a hervir un poquito de agua y cuando esté hirviendo vamos a echar el jengibre y lo dejaremos unos 3 minutos hirviendo, después apartaremos. Podemos hacer más cantidad y guardarla en el frigorífico para así tenerla preparada cada vez que lo queramos. Podemos tomarlas de una a dos veces al día. Con el té verde también haremos una infusión. Lo podemos comprar natural o en subercitos. Si lo compramos en natural, lo echamos en el cacillo con el agua ya caliente, lo echamos dentro y lo quedamos unos minutitos. No lo quedamos demasiado tiempo dentro porque si no amargaría demasiado. El chía lo tomaremos en el yogur. Lo podemos poner por encima de la fruta, por encima de la ensalada y vamos a tomarlo entre comidas porque sacia bastante y nos quita el hambre. Además nos alimenta y nos nutre bastante bien. Aquí vemos como las semillas de hechia cuando están en el estómago aumentan su tamaño y dan esa sensación de saciedad. Suscríbete, comparte, da me gusta que es muy importante para mi canal, deja tu comentario y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente vídeo.